¡Vamos! Derecha 3, para izquierda 5 y derecha 5. Pache, luego izquierda 2, para derecha 3 e izquierda 2. Para derecha 3, larga. Izquierda 2. Tras rocas, cima. 40, derecha 2, para izquierda 3. Luego izquierda 2, para derecha 2. Se abre. Y 40, izquierda 2, corta. Derecha 3. Izquierda 3, se cierra, para izquierda 2. Cerrada derecha, pleno de mano. Derecha 2, arranco por fuera. Luego izquierda 3. 80, derecha 5, para izquierda 4, corta. Luego derecha 4, para izquierda 4. Derecha 4, se cierra, para izquierda 3. Cima e izquierda 4, larga. Derecha 3, árboles por dentro. 200. Pache, sigue izquierda. Izquierda 3, corta. 40, cerrada izquierda, para cerrada derecha. 150, cima, tras barrera, derecha 4, para derecha 3. 60, izquierda 3, corta. 60, izquierda 3, corta. Para derecha 3. Derecha 2, no cortes. Luego cerrada izquierda, no cortes. 40, derecha 2, corta. Para izquierda 3, para izquierda 3, y chica en derecha. Luego cerrada derecha. 80, izquierda 2. 60, izquierda 5, para derecha 6. 150. 50, izquierda 5, para derecha 6. Y 40, para cerrada derecha. Freno de mano. Luego izquierda 2. 60, derecha 3. Para izquierda 2, se estrecha. Luego derecha 3, no cortes. Para izquierda 3. 200, sigue izquierda, cima. Derecha 3, no cortar, para chica en izquierda. 150, salto. Luego derecha 5. Para derecha 3, y cerrada izquierda. 40, izquierda 2, corta. Luego chicán derecha. Y derecha 2, larga. Conseguido. 1. Por Därcha. ¿G� zwar. 6. 7.